Me gusta tu boca Me gustas, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta en tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera lo soñar También poder tocar Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo y alma Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Gracias por ver el video.